No hay ninguna novedad que el balompié despierta pasiones y acentúa rivalidades, Doña. Por eso, así como en el último Mundial de Brasil, la hinchada argentina le recordó a los anfitriones el gol del cani que los dejó afuera de Italia 90, ahora en la Copa América la banda albiceleste tomó la base de aquella canción para echarles en cara a los chilenos que apoyaron a Inglaterra durante la Guerra de Malvinas. Y claro, como era de esperarse, los trasandinos están recalientes con el tema y la cosa se puso picante. Crónica. Chilenos estallaron de bronca por canción argentina. Mundo D. Chile, decime qué se siente. La provocativa canción de la hinchada argentina. Es el viral del momento. Un grupo de argentinos en el mall de la ciudad de La Serena antes de un partido del albiceleste comenzaron a cantar en contra de nosotros. Tal cual, en nuestra propia casa recalcaban nuestra tragedia con los tsunamis. A ver si aprende de una vez. No le quedó claro, escuche nuevamente. Si le decime qué se siente, haré que se te viene mal. ¿Qué hacía? Resentimiento por lo sucedido en las Malvinas y porque habríamos apoyado a Inglaterra. Vamos a repetirla. Y porque habríamos, 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 habríamos apoyado a Inglaterra. Creo que se equivocó, creo, creo. Pero los argentinos siempre han sacado pecho de su superioridad contra nosotros. A venus, papa. ¿Necesitás ir a ch**as y ir al casino? La estrecha puede. No hay tan pequeños que te ven enseguida porque es así de angostito. ¡Oh, Inglaterra! Y ven así, dicen, ahí está. Está tan desplazado. Y a ver en frente, se hace el Pacífico. Van caminando, el chileno va caminando y dice... Las últimas noticias. Argentina, decime qué se siente. Con gol de Lucas Barrios en la agonía, Paraguay le empató al equipo de Messi. Acá, chilote, ¿te viste allá en Chile? ¿Qué se siente vivir en un pasillo? ¿Dónde dibujan los mapas? ¿En un fideo o en una serpentina? Si bien ahora los chilenos se pusieron sensibles porque no logran digerir una entusiasta canción tan conciliadora como una patada en los dientes, tampoco podemos dejar de tener en cuenta que sobran los ejemplos de que ellos no tienen tanto aprecio como el juez Griesa y los fondos buitre. ¡Agentinos, matales! ¡Agentinos, matales! ¡Agentinos, utilidades! ¡Bolivianos, utilidades! ¡Eres un malo, utilidades! La reacción de la Armada es una vergüenza. Estos cantos han estado siempre en todas las Fuerzas Armadas. Yo fui cadete hace más de 20 años y se cantaba igual, dijo Gonzalo Arenas. Y agregó, están para ir a la guerra. ¿Qué pretenden? Que canten la ronda de San Miguel, que los inscriban en clases de bordado y punto cruz. El entrenador de Ecuador le preguntan que es un argentino. Ahí le toma Messi, toma Messi, Messi tomando, le sale absolutamente Alves. La gran mayoría son argentinos. El mundo del fútbol es de los argentinos. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso de la pelota Marabona. Arranca por la brecha el seño del fútbol mundial. Los empresarios todos son argentinos. Para entrar en ese mundo es imposible. El único que los derrota a todos soy yo. Ahí lo tenés al perro todo. No hay ningún periodista como yo. No hay ningún actor como yo. No hay ningún humorista como yo. No hay ninguno en personalidad como yo. Yo les reviento la cabeza. Están atormentados. Lo único que nos pueden sacar es que no tenemos copas en nuestras vitinas. Yo diría así que el 80% de las copas de ellos la ganaron con droga. Gol. 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 Ellos lo saben, pero se hacen los huevos. ¡Vamos para allá! ¿Cuál es el problema de ustedes? ¡Te tienes que ir! ¡Dejen desarrollarse! ¿Quieren una valla? ¡Andate! ¡Seguro! ¡Sos nuestro mal los arquitectos! ¿Tú te quieres hacer un cambio de casa? Y tienes... Y tienes que hacer... Es que es difícil seguir yo con ustedes gritando, ¿eh? De esta manera la intensa fraternidad regional afloró una vez más en una gesta deportiva. Porque mientras los equipos nacionales compiten por la gloria futbolera, en las tribunas la monada agudiza el ingenio para copar la parada y apagar con nafta todo incendio preexistente. Los de siempre, doña Ló Norma. Lo que podemos opinar de Jaxacopino en Mañanero y la solución es la siguiente. Ya están las primeras reacciones y vamos a comenzar lo que dice Iris Coche. Siempre hay algún país que nos está cueviando. Parece que tienen mucho tiempo libre. Bueno, la situación es la siguiente. Ellos están molestos porque nosotros no nos molestamos, porque nos estaban molestando algunos de sus compatriotas. ¿En dónde? En el Mall de la Serena. Por eso nos molestamos. Es una cosa de molestia. Pero en Son de Paz les vamos a mandar a Charlie Rivera a Buenos Aires. Sí, claro, obvio, obvio. Hay que decir que lo han usado. Todas sus notas anotan a Charlie Rivera y el material de la red. Ahora, en algo tienen razón. Este es un país angosto. Es un pasillo. Ellos dicen que es un pasillo. Está en esta vereda y la vereda del frente es el Pacífico. Ya, ok. ¿Y cuál es el problema con eso? Con todo respeto, en buena onda. Eso lo decía Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno que murió en Barcelona. Así que, de verdad, busquen por último otra analogía. El pasillo lo tenemos asumidísimo. De verdad, ¿saben por qué somos un pasillo? ¿Qué? Javi Colomán, no te pongas ahí grave, porque el día que yo vea la televisión una nota tan graciosa, con tanta ironía, con tanto humor, de verdad, yo la voy a flotudir. Pero no te enojé. Pero si no te enojé. No te enojé. No te enojé. Busque su analogía nomás. Sí, pero tratando. Son graciosos. Estábamos todos muertos de la risa. Y yo no lo encontré así como ofensivo tampoco, porque ellos se saben defender muy bien, porque lo hacen a través de la ironía. ¿Pero defender de qué, Connie? Porque yo siento que esto es un tema puntual de fútbol, de barras, que se ríen y que hacen un show y que extreman un poco sus argumentos. Pero finalmente estamos hablando de un partido de fútbol. No estamos hablando de... ¿Sabes quiénes están tremendamente preocupados? Yo reporté este tema. ¿Cachai? Hablé con muchos argentinos residentes en Chile y ellos están preocupados. Porque se genera un ambiente anti-argentino en Chile. Y después los argentinos que viven acá son los que sufren las consecuencias. Ah, bueno. Pero claro, estos pibes, hay entre los Andes. Yo tengo a otros argentinos que viven acá y los quiero y no están ni ahí con esta situación. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Lo que pasa con las barras y también hay una parte de humor de la televisión argentina que es muy entretenida y se ríen un poco, así como también nosotros nos reímos. Todo el rato. En otras situaciones. Absolutamente. O sea, yo creo que se le ha hablado ahora. Se rían hasta de Arturo de Arturo.